Alejandro Roca está de aniversario. Así es, bueno, buenas tardes. La verdad que ayer cumplió los años de nuestro pueblo, Alejandro Roca, y el domingo hacemos, porque uno se siente parte también del festejo. Su hermana es intendente. Ariana, que es mi hermana y la intendente, están organizando un gran festejo con distintos artistas, así que bueno, esperando ya el domingo, arrancando muy temprano con un concurso de asesadores, de, creo que debe haber 10, 11 anotados, todos locales, y de ahí arrancar a las 13 horas, ya con el almuerzo de estos costillales, y con los distintos números que tenemos para el show, así que muy contento y esperando el domingo ya. ¿Qué artes confirmamos ahí para Alejandro Roca el domingo? Bueno, tenemos el ballet Atahualpa-Yupanqui, acá de Genel Cabrera, después tenemos Ramón Ramonda, Los Trajinantes, Claudio Toledo, que es cantante de Trudelá, y bueno, el Indio Rojas también, con todo el show, y tenemos artistas locales también que prepararon algo muy importante, que va a ser una sorpresa para el cumpleaños de Alejandro Roca. ¿Cómo está hoy Alejandro Roca, teniendo en cuenta que una de las localidades del departamento que ya está consolidada con un parque industrial, con fuentes de trabajo que se proyecta, con viviendas? La verdad que muy bien, está creciendo Alejandro últimamente, en los últimos años tiene un progreso muy importante. Justamente ayer la Intendenta compró 4 hectáreas más de campo, había comprado 6, donde ya hizo un loteo de 150 lotes, ahora compró 4 más, donde va a sacar 100 lotes más para el año que viene, así que es muy bien, creciendo mucho, con mucha demanda de terrenos, también con gran ocupación laboral. La verdad que las plantas maniseras que nosotros tenemos, como tiene acá Generaldeza, dan mucho trabajo y bueno, ayuda mucho a la economía del pueblo, y la verdad que crece a pasos agigantados Alejandro Roca, y bueno, tenemos mucha gente de la zona que se está yendo a vivir a Alejandro, así que, porque hay trabajo, están las plantas que le abren las puertas, más de todo a profesionales también, así que muchos profesionales están volviendo o están yendo a Alejandro a trabajar, y porque la gente de Alejandro es gente buena, gente afectiva y que le abre las puertas a toda la gente que quiera ir a vivir a Alejandro Roca, así que creo que muchos de los que se van a vivir a Alejandro Roca se quedan a vivir, porque la gente de Alejandro los recibe muy bien. ¿El censo 2022 arrojaría cuántos habitantes en esa localidad? La verdad que uno cree que va a arrojar entre 7.500 y 8.000 habitantes, es lo que uno más o menos calcula, así que bueno, estamos esperando el censo. Creemos que en todo el departamento de Juárez Selman hemos aumentado en población, porque vemos las matrículas de los colegios, sobre todo en los jardines, que cada vez entran más chicos, así que uno cree que hemos crecido en un número favorable en el departamento de Juárez Selman. Bien, Alejandro Roca entonces se conoce, porque, ¿cómo te gustaría que se conozca? A ver en la región, que te están mirando ahora. Bueno, ¿cómo se, quiero que se conozca? Por la buena gente de su pueblo. Ah, sí, quiero que se conozca. Por la buena gente que tiene Alejandro Roca. Matías, muchas gracias. ¿Solamente el domingo la actividad? Fue ayer el cumpleaños, ayer hubo parte del festejo, donde se inauguró la intendente, inauguró con la Comisión de Cultura, un ecomuseo, que no lo tenía Alejandro Roca. Bueno, hubo un acto central, donde estuvieron los ministros de seguridad y de gobierno, donde entregaron algunos aportes para el municipio de Alejandro Roca. Y bueno, continúa el domingo con esto que te comenté, con esta gran fiesta. Preguntarte, ya que estás visitando General Deza, si has escuchado la defensa de la directora del primario Güemes, Ariana Gauna, y Jorge Centeno, uno de los papás de la cooperadora, pidiendo que la comuna, bueno, los intendentes, quienes están a cargo del pago de las auxiliares escolares y el legislador, pueda, digamos, pelear más sobre su remuneración, que es muy baja. No, la verdad no lo escuché, me entero ahora por vos, pero lo hacemos. Tanto como los intendentes, como este legislador, siempre está reclamando. Y bueno, queremos ver si se puede aumentar. Sabemos que por comunidad regional creo que están 19.000 y algún peso. Hay que descontar monotributo. Sí, un monotributo de... Según que monotributo tenga la... Si es social o categoría más baja, según el monto que... Pero bueno, deben quedar 18.000 y algún peso. Y las que no están por comunidad regional, creo que deben estar en 13.000 y 14.000 pesos. Muy bajo. Muy bajo. La verdad que sí. Y por eso estamos... ¿Cuatro horas diarias? Cuatro horas diarias. Son cuatro horas a cinco a veces. Trabajan por demás, así que ojalá se pueda reconocer este gran trabajo que hacen. ¿Y también con el pauso? Sí, sí, siempre, siempre. Siempre estuvimos luchándola. Bueno, es una decisión a veces que la tienen que tomar los demás arriba y ojalá lo tomen para beneficiar a todas las... Claro. Digo, ¿dónde peleas esto vos? En todos lados. Comunicándose... ¿Intendentes? No, comunicándose a los ministros, en el bloque de Hacemos por Córdoba. Ahí es donde se tienen que decir las cosas. ¿Quién les paga en esta zona a las auxiliares? ¿Hay una red de intendentes? Sí. El gobierno deposita a la comunidad regional y la comunidad regional le paga a cada auxiliar. Bien. Así es el sistema hoy. Bien. Bueno, vamos a tener que esperar que haga más gestiones entonces, ¿no? No, las gestiones las hacemos, no es que uno no las hace, siempre se hizo, Diego. Se hace y en toda la provincia igual, no es en el departamento de Cuerpo de Selma. ¿Se hace un pedido general entre los intendentes también que tenga más fuerza, Diego? Sí, se está haciendo, se está haciendo. Siempre la comunidad regional lo hizo. Es así. Pero esto viene de... Sí, seguramente. Localmente hemos conocido mujeres que no han podido salir adelante. Seguramente que así, se conoció más ahora, pero digo que viene de hace mucho y que los intendentes... Siempre, no depende de los intendentes esto, depende del gobierno. ¿Tampoco de usted? Tampoco de uno. Ojalá dependa de uno que seguramente le buscaré otra solución. Pero bueno, no depende de las cosas. Uno hace las gestiones, yo soy tequilado, no es el que firmo y saco las cosas. Uno gestiona como lo hacen los intendentes y bueno, uno por ahí consigue cosas y otras veces no se consiguen cosas. Así que hay que contar las buenas y también hay que contar las malas. Gracias. Gracias a vos.